Ha terminado otro fin de semana lleno de grandes resultados deportivos y sobre todo otras noticias bastante importantes un poquito fuera del campo de juego Porque entre las cosas más importantes tenemos los anuncios de Jurgen Klopp y Xavi Hernández, directores técnicos que confirmaron que a final de temporada no seguirán ni con Liverpool ni con Barcelona Y bueno el tema de Jurgen Klopp es un poco entendible porque tiene desde el año 2015 dirigiendo a Liverpool y a sus propias palabras se encuentra cansado de tanto tiempo dirigiendo al más alto nivel Por lo que según él planea tomarse un año sabático aunque cualquier cosa puede pasar Por su parte el caso de Xavi Hernández parece ser un poco más de presión El año pasado Xavi había sido campeón tanto de liga como de la supercopa siendo un equipo que había sorprendido claramente en su primer año Pero en el siguiente o sea este año las cosas han ido en picada con un equipo que no responde tanto como se pensaba Con un Xavi que pone muchos pretextos por no conseguir resultados y con claramente una alejana importante en la liga En la Champions no es ni claramente el favorito y fue eliminado tanto de la copa y perdió la supercopa de España Por lo que parece que el tema de Xavi es más por no cumplir las expectativas En otros temas Javier Chicharito Hernández fue presentado oficialmente con el equipo de las chivas En una presentación que se dio en estadio abierto para todos los aficionados Y que claramente fue impresionante Muy al alto nivel como se suele hacer en el fútbol europeo Y cosa que pocas veces se había visto en el fútbol mexicano Aún así recordemos que Chicharito no está disponible para jugar con las chivas Y muy posiblemente empieza a jugar a mediados del torneo Por lo que la presentación de Chicharito es una prueba importante O más bien una probadita importante para que el equipo lo tenga bastante presente Y sobre todo los aficionados Y bueno ya yéndonos un poquito más al tema de lo deportivo En Inglaterra no hubo jornada de Premier League Pero claramente hubo jornada de FA Cup Donde los equipos como Manchester City, Liverpool y Manchester United cumplieron pasando a la quinta ronda Por su parte el equipo de Chelsea empató a cero goles Y tendrá que jugar el replay esta semana Además de la super sorpresa que tuvimos con el Maystone United Que venció 2-1 al equipo de Ipistown Un Maystone United que es parte de la sexta división del fútbol inglés Mientras que el Ipistown es de la segunda división Y uno de los favoritos a ascender a primera En la Serie A tuvimos una jornada bastante neurazurra Porque Juventus no pudo en su casa contra el equipo de Empoli El Milan tampoco pudo en su casa contra el importante Boloña esta temporada La Lazio y el Napoli empataron a cero goles Y el Inter si pudo ganar 1-0 al equipo de la Fiorentina Por lo que el Inter recupera el campeonato de Italia teniendo un partido menos Lo sigue en la Juventus, el Milan y ahora el Atalanta que se mete en cuarto lugar En la Liga Española el Real Madrid se encargó de darle vuelta al equipo de Las Palmas Ganando 2-1 El Barcelona había dado vuelta al Villarreal pero terminó perdiendo 5-3 Detonando esto en la posible despedida de Xavi Bueno, la despedida oficial También por su parte el Girona ganó en su partido de visitante Y el Atlético de Madrid venció 2-0 al Valencia Haciendo los equipos que claramente están en la parte alta de la tabla Porque como lo dijimos el primer lugar sigue siendo el Girona Lo sigue en el Real Madrid, ahora el Atlético de Madrid Y el Barcelona, los 3 equipos con un partido menos En la Bundesliga el Bayern Múnich batalló para ganarle 3-2 al equipo de Augsburgo Por su parte el Bayern Leverkusen batalló y empató contra el Mönchengladbach El Stuttgart goleó 5-2 al RB Leipzig Y el Borussia Dortmund venció 3-1 al equipo de Bokum Haciendo que el Bayern Leverkusen siga siendo líder Pero que el Bayern Múnich le haya recortado ventaja Por su parte sigue el Stuttgart como tercer lugar Y el Borussia Dortmund como cuarto puesto Y nos vamos al Eredivise Donde el PSV Eindhoven volvió a ganar También el Ajax volvió a ganar Y los equipos de AZ empataron Mientras que el Feyenoord y el Twente también empataron a 0 goles Haciendo que en la tabla El PSV Eindhoven siga siendo líder indiscutible Lo sigue el Feyenoord que se cayó un poco El Twente, el AZ y el Ajax Y nos vamos a la Ligue 1 francesa Donde el equipo de Niza volvió a ganar 1-0 El Marsella y el Mónaco empataron a 2 goles Mientras que Lille no pudo salir del empate Y el PSG se había empatado a 2 goles con el equipo de Brest Haciendo que la tabla en la Liga Francesa tenga el PSG de líder Lo sigue también el mismísimo Niza El Brest que está sorprendiendo Y el Lille como cuarto lugar Y bueno entre todas las cosas recordemos que en esta semana se terminan los octavos de final Tanto de la Copa Africana de Naciones como de la Copa Asiática Por lo que tenemos muchos partidos internacionales Porque aún faltan grandes selecciones por jugar los octavos de final También tendremos lo que son los partidos de cuartos de final de todos estos torneos Y claramente que habrá videos Cortos pero habrá videos sobre los resultados También recordar que en Premier League hay jornada de media semana Por lo que habrá muchísimos partidos también de la Liga Premier de Inglaterra Por lo que hay que estar atento de grandes resultados Así que por mi parte esto ha sido todo Yo soy Rick y nos veremos para la próxima semana